Durante varios meses, la cárcel municipal estuvo con un alto índice de hacinamiento, lo que generaba varios problemas para su funcionamiento. Conozcamos cómo se encuentra ahora el centro penitenciario. Teniendo en cuenta que la cárcel es de mínima seguridad y por ser municipal, entonces hay que ir gestionando los cupos a nivel departamental con las regiones del INPE. A la fecha se le ha dado trámite a 18 cupos ya del orden departamental, hay otros ya en trámite, se encuentra hacinamiento en el momento no tenemos en la cárcel municipal de Urrao, gracias a Dios. Contamos para ellos con tres alimentos al día, muy bien preparados. Hemos tenido ya diferentes acompañamientos de los entes de control y ha sido muy positiva la visión que tienen hoy de la cárcel municipal. También hemos contado con una muy buena dirección y eso hace que el centro penitenciario no tenga hoy un hacinamiento, sino que antes puedan estar en unas condiciones favorables. En la estación de policía también se encuentran recluidas algunas personas, pero sus traslados a otros centros penitenciarios tienen un protocolo que se debe cumplir. Una de ellas es porque el juez de ejecución de penas es el que determina el centro penitenciario, entonces no podemos transgredir esa orden judicial donde ya determina que estas personas vayan para otro lugar. La segunda es porque también hay unos presos que por su alta peligrosidad no pueden estar aquí en el centro penitenciario. Y la tercera situación por la que esos presos de la estación de policía no pueden pasar aquí a la cárcel municipal es porque ya estando dentro de la misma cárcel ya fueron condenados y ya es obviamente el juez de ejecución de penas el que determina para qué centro penitenciario va. La gente que viene por terrorismo, los conciertos agravados y clases de delitos que son de un tratamiento de seguridad de un nivel mucho más alto, pues se tiene prioridad y se les tramita por parte del INPE. El hacinamiento carcelario es una problemática nacional. Se espera continúe el buen funcionamiento local de la cárcel y esto se vea reflejado en la seguridad de los habitantes del municipio.